Cosas que hacemos los españoles en verano. Nos pasamos casi todo el día en posición horizontal descansando y así combatiendo las altas temperaturas. Ponemos el tour de Francia de fondo para echarnos la siesta. Las mujeres de cierta edad y las madres todo el día con el abanico en la mano. Estar todo el día en la playa o piscina. Solo se puede salir de casa a partir de las 7 de la tarde y aún así sigue haciendo calor. Es el mejor momento para tomar granizados y horchata. Ponemos un palo de los Petit Suisse y los metemos en el congelador para así tener helado de Petit Suisse. Nos proponemos leer pero al final acabamos todo el verano llevando el libro de un lado al otro y acabas por no leer nada. Y nos vamos a los pueblos. Esa época del año es donde vamos a los pueblos, encontramos a familiares y vienen de esas fiestas populares, de esas ferias, orquestas, los primeros amores. Para mí es una época mágica el verano y tenemos que saber disfrutarla a pesar del calor porque luego viene el frío y toca volver a la rutina y al trabajo. Dejadme por aquí más cosas que creéis que en España hacemos y que son típicas de los meses de verano. Gracias. Gracias.